Porque de lo perdido lo he recuperado Hoy me guardaré tu recuerdo divino Entre Sánchez Jujuy y para todo el país Jesús, Rocas Pareciera que te tengo aquí en mi brazo Y pienso que fue el ser que te deseé Y sé que ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunas que pasé contigo Y porque tus brazos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me ha quedado Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Yo me guardaré tu recuerdo divino Paribana, Caetano y Renata Mis amores Pareciera que cada dueño es de mis sueños Y te llevo tatuada aquí en mi piel Yo sé que ha pasado mucho tiempo Pero te quiero tanto como ayer Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunas que pasé contigo Y porque tus brazos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me ha quedado Todas esas lunas que pasé contigo Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y te llevo tatuada aquí en mi piel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Yo me guardaré tu recuerdo divino Oh, 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 oh Gracias.